Quizás nadie la conozca por tener una figura esbelta, por su importante presencia en redes sociales o simplemente por tener un esposo divino. Sin embargo, ella es Mari Carmen Fitness, la hermana no reconocida de Sasha Fitness. Bueno, sí, mi mamá hace algunos años me confesó que había tenido un amorillo con un señor y luego me di cuenta que resultó ser el papá de Sasha y de Jessica. Entonces, eso me convierte a mí en su hermana, o sea, soy una fitness. Desde entonces, Mari Carmen Fitness ha intentado ponerse en contacto con su hermana, pero no le ha sido nada fácil. No tiende, lo que pasa es que ella es muy ocupada, ya casi nunca tiene el teléfono en la mano. Yo sé que ahorita toda la idolatra es como, ay, Sasha, pero para mí siempre soy Sachita, que tengo tantas cosas en común. A pesar de que Jessica también sería su hermana, a Mari Carmen solo parece importarle Sasha. Bueno, esta me la mandó ella misma, de hecho. Me parece que sale guapísima mi hermana. Y por alocada que parezca esta historia, Mari Carmen encontró apoyo en los más cercanos, su esposo. Pues sí, yo me imagino que son hermanas, porque ella todo el día está hablando de Sasha Fitness, pero como todas, ¿no? Yo no le acuerdo el rencor, o sea, yo de hecho incluso estoy practicando para cuando conozca a mi sobrina. ¡Cianita! ¡Vente, Lugia, vente! Yo tengo esperanza de que nos podamos reencontrar dentro de poco, y mejor si es en su nueva casa. Pero la verdad es que yo sé que todos ustedes la conocen como tía Sasha, pero para mí siempre va a ser hermana Sasha. Bienvenidos a otro episodio donde hoy estamos, hoy estamos los mismos de siempre. Los mismos de siempre, como siempre. Estoy yo, Daniel Enrique, está Estefania León. Y está Chuchito, el Roldán. Y ya tenemos a Giovanna House. ¡Vamos! Bueno, ya llevamos como... Apesa que nosotros aplaudimos, nos separamos públicos aquí. Llevamos como tres horas hablando antes de empezar a grabar, entonces ya siento que formo parte del cuartico. ¿De qué hablábamos? Mal de todo. No, no, no sé de eso. No, no sé de lo que hacemos nosotros. Hay que decirlo, yo creo que... Sí, lo voy a decir, no es porque estamos grabando, pero sí sentí química cuando empezaron a fluir unos chismes. Unos chismes. O sea, la premisa de la conversación fue que tienes tú mal a alguien de ahí. Es como... Yo tengo de aquí que hace rumor a por allá. Exacto. Es como reunión de primos, es como que siempre hay una tía que todo el mundo habla mal de esa tía y todo el mundo habla mal de un primo. Exacto. O sea, estamos en esas. Y eso, cuando llega esa prima, cuando llega esa tía y ese primo, se rota, entonces se habla de otro. Exactamente. Y esa conversación quedó para el Patreon del cuartico. No, mentira, mentira, no la grabamos. Qué desgraciado. Publicidad falsa, así dura. Y van a conseguir segmentos. O sea, en Patreon. La paja de gente. En Patreon, por cinco dólares, tienen un episodio en vivo todos los martes, más contenido especial, y un episodio diario con Johanna Hau. Y mentiroso, así duro, duro, duro. Hablando mal de todo el mundo. También les recordamos suscribirse al canal de YouTube. Ya les contamos, estamos llegando ya a casi 30.000 suscriptores finalmente. ¡Uepa! Lo estamos logrando. Creo que vamos a cerrar el año con la meta que teníamos de 30.000. Recuerden Spotify, que ahora está disponible en Venezuela también. Gracias a Dios, Chama. Se está arreglando. Ya podemos seguir en Spotify, Google Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music también estamos, y tenemos un anuncio también extra el día de hoy. Para esta época decembrina, esta época navideña, hicimos un Ugly Sweater del cuartico. Que no es Ugly, solo es Sweater. Porque está bello. Pero todavía no nos ha llegado, así que vamos a verlo. ¡Dios mío! ¡Qué bello está! ¡Qué bello! Está precioso. Bellísimo. Me encanta. Quiero cuatro. Y la idea es que no nos ha llegado porque lo pedimos exactamente como ustedes. La idea es que pidanlo con tiempo para que todos lo tengamos el 24. Para que todos lo tengamos en diciembre. Porque si lo lanzábamos un día antes, la gente le va a llegar como en febrero. Sí, ese es el Ugly Sweater de carnaval. Pero a mí me lo van a regalar. Sí, a ver, te pedimos uno. Te pedimos uno a tu dirección, te lo mandamos para allá. Ok, listo, gracias. Está disponible en elcuarticopod.com. Mándale el suéter. Por favor. Está disponible en elcuarticopod.com. Entonces, bueno, vayan a verlo porque en verdad quedó bellísimo. Ahora, bueno, nada, vamos a hacer el episodio de hoy. Dijimos de qué es lo que a Joana se le hace mucho más fácil hablar. Sí. Y es de nuestra relación con nuestros hermanos. ¿No crees tú? Sí, total. Era como que la política en Latinoamérica o los hermanos. Y dije, creo que más fácil los hermanos no. Vamos a ver cómo si los hermanos modifican tu personalidad. Cómo cambia, si tú cambias como persona por eso. El tema de los gemelos. Y creo que además, si se les son honestos, es que va a haber buenos cuentos de hermanos. Bueno, así es. Y yo quiero entonces arrancar diciendo que todos somos hermanos. Ajá, la pregunta es obvia. ¿Cuántos hermanos tenemos? Todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos. Primero que nada. Segundo que nada. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Tres. Ajá, diga su cartilla ahí. Jesús Chucho Roldán. Tres hermanos completos. ¿Y que los otros nacieron mucho? No, son medio hermanos. Claro, son medio hermanos. Son medio hermanos. Tengo dos medio hermanos y tres somos los de... Uy, tienes los hermanos de otra familia. No, somos los segundos. ¿Tú, Joa? Yo tengo una hermana y un hermano que en verdad son medio hermanos, pero no sentí en mi vida que eran mis medios hermanos. Eran como mis hermanos hermanos. Exacto. Me pasó lo mismo, te entiendo. Yo era como que una niñita bastante estúpida porque llegué a los 10 años y yo como que, ¿cómo que ellos van a donde? Verónica. ¿Quién es Verónica? Y ellos dicen, la mamá de ellos. ¿Qué es eso? ¿Cómo que su mamá? Que ellos tienen otra mamá. Y yo... Y todo como que encajó como el gif de Jack Adofanac que se... Deja en over. Claro. Y como que mierda. Pero... Pero vivían juntos. Vivimos juntos en diferentes momentos. Como que venía mi hermano y vivía con nosotros. Después mi hermana y después... Como que... Pero ellos son 8 y 7 años. ¿Y Verónica te cae bien? Me cae bien, Verónica. Todos nos quedamos... O sea, ¿verdad? Cada vez pasa algo. Sí, sí. Ahora que tú dices... En verdad, creo que lo que pasó también es que mi hermana, mi medio hermana, la que está en Dinamarca, sí vivió conmigo cuando yo era niño. Sí. Esa es una diferencia. Claro, si tienen cariño, sí se conocen. Sí. Y también yo creo que la relación de los padres... O sea, si tu papá tuvo una relación con otra mujer y se divorciaron mal, es difícil que tú se acercen a esa gente, ¿no? Claro. O sea, a mí me pasó que... También depende de la cercanía de eso, que mantengan los vínculos de la familia y familia. De los padres con sus esposas, no sé. A mí me pasó igual que yo tengo 4 hermanas. O sea, somos 5 en total. Pero todos son... O sea, unos hijos de mi mamá, 3 son hijos de mi papá, pero siempre fueron mis hermanos cercanos. O sea, tú no tienes full hermano. No. O sea, la única de mi mamá y mi papá soy yo. ¡Oh, bueno, yo también! ¡Ay, qué lindo! Pero vivimos como que entre dos mundos, porque yo obviamente siento que soy una hermana, pero a la misma vez hay un lado de ser única hija de esta relación. Y eso da como que una dinámica rara. Y yo siempre tenía unos celos a mis hermanos, porque mis hermanos son, entre comillas, full hermanos, y se llevan solamente 11 meses y dos semanas, una vaina así. Y son lo que se dice en inglés Irish twins o gemelos irlandeses, porque son súper seguidos. Eso en mi casa se dice que no había televisor. Es distinto, pero no entiendo la relación. No chinny twins. No chinny twins. Si somos iguales. Pero ellos crecieron tan cercanos, yo era súper más chiquita. y la única de esta relación yo no quería eso, o sea, yo quería ser como ellos, o sea, yo nunca me sentí como, ay, soy la especial, al revés, yo como que quiero ser como la otra quiero pertenecer a su grupo ¿sabes? y ellos con respecto a ti te llevan mucha edad, o sea, siete años y pico y ocho años y pico son mayores o sea, yo soy mucho menor y en una ladilla yo saqué la cuenta hace poco y mi hermano mayor tiene cincuenta ¿qué es eso? hay ventanas de diferencia o sea, a tus papás le echaron bolas por varios años claro, es que mi papá me marioca, yo dije compadre, la llama de pasión se mantuvo la llama se mantuvo activa durante no se acabó la magia nunca y con mi hermana, no, mentira con mi hermano el que me llevó menos, me llevó como trece años, doce años entonces tú eres mucho más chiquita sí, yo tengo también esa vibra tú eres una barra tú salvaste un matrimonio es eso, tu objetivo en ese fue devolver la vida al hogar no, pero si tengo, o sea todos mis hermanos son muy cercanos a mí como que yo los considero mis hermanos hermanos no mis medios hermanos pero sí me siento de alguna forma también como medio que crecí aparte cuando ya ellos eran adultos pero porque la diferencia era grande es muy grande yo soy como ustedes en el caso de soy el único de mi mamá y mi papá ¡qué bolas! pero yo a mi hermana que es por parte de mi mamá ¡únete amigo! ¡únete! yo no pertenezco pero no, no he pasado ¡uh! familia promedio mi hermana es hermana por parte de mi mamá nada más pero yo viví toda la vida con ella entonces yo la considero una hermana full equipo full full de hecho mi hermana tiene otros hermanos y por parte de mi papá yo siempre le decía que ¿de verdad tu hermana tiene otros hermanos? pero son o sea es tan obvio que son los otros hermanos y los trata bien pero es que Daniel mi hermana se llama Daniel es que y yo Daniel nosotros obviamente somos hermanos y los demás no ¿qué pasa de que tu hermana tiene otros hermanos ni siquiera? claro del papá hay otros hermanos en este episodio van a venir muchas peleas cuando la gente vea esto y que ¡ah! pero también mi hermana o sea toda la vida estuvo conmigo me llevo 10 años y a pesar de que me llevo 10 años igual siempre fue muy cercana porque bueno incluso ella me puso el nombre o sea ya tenía bueno entonces no tenía mucha creatividad ella se llama Daniel y yo quiero que mi hermana se llame Daniel como yo y ella me esperaba era como que le quería como no sé es Daniela y Daniel sí de hecho sí no había como muchas ideitas sí no 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 era mucha la creatividad que estaba en la casa pero incluso en la casa si mi mamá gritaba Dani no iba yo ya o sea Dani ya estaba reservado para mi hermana para tu hermana ¿y tú quién eras? el desgraciado el desgraciado ¡párate de la cama! ¡maldito borracho! la verdad es como que los nombres de mi familia yo no sé qué pasó con mis mamás y papás es como que hicieron una lotería de nombres yo Jesús mi hermano Reinaldo y mi hermana Ninosca como que Ninosca claro pero no sigue no hay ningún patrón ahí es como que no no hay tu hermana es rusa y tú eres católico sí mi hermano es como el llano sí ¿sabes que yo pensaba que tu nombre era Chucho? no bueno pero como era Chucho no sé y que echamos en el medio fresas y fresas pero bien autóctones no porque sabes que mi papá se llama Lenín Lenín y eso es un apodo o sea Lenín es un apodo ¿cómo que Lenín es un apodo? Lenín es un apodo ¿de qué? ¿de qué? es Vladimir Vladimir Ilich Ulyanov es Lenín o sea pero Lenín es un apodo es un apodo es un apodo es Lenín o sea es un diminutivo que quedó como nombre quedó como nombre pero Lenín es como que me llamaran Chucho bueno igual que ¿tú le puedes poner Chucho a tu hijo? no le voy a hacer eso Chucho segundo ya yo te dije cuál es el nombre o Chucho Junior Chucho Junior es un apodo mi hijo es Heráclito Octavio Heráclito imagínate está fino eso es lo mismo lo que le pasó al chef dime tú cuál es el destino de Heráclito está duro está ¡uh! wow está complicado está un poco complicado bueno bueno en fin ahora igual sí creo que sí afecta nosotros estábamos leyendo como para el episodio como ¿cómo afecta en ti la sobre todo y creo que es un poco vieja igual lo que vamos a hablar esto no se maneja como una ciencia exacta porque los hermanos esto fue lo que nos dimos cuenta o sea todas las las de ¿cómo se llama el psicólogo este? se me fue el nombre Adler Adler él tiene como una teoría que explica que somos diferentes depende de la posición que hayamos nacido como hermanos sí siendo mayores siendo tal pero igual eso ya es una teoría que igual es de las primeras primeras y no es concluyente porque también depende el sexo depende tu contexto depende la familia que estás como que no no es lo mismo lo que sí es definitivo es que tener hermanos sí afecta de alguna forma tu personalidad o sí la define por cosas tan simples como que si tienes hermanos y creciste con ellos y los dos tienen digamos una edad medio parecida cuando están chiquitos aprendes a sociabilizar con un ser humano aprendes a compartir tus juguetes aprendes como un poco de empatía te desenvuelves mejor socialmente hay uno que me llamó la atención que era que es el rollo de entender o sea cuando uno es niño y empiezas a entender cómo funciona o sea que tú no eres lo único del universo exacto existen otras personas y existen otras ideas y existen ajá entonces como que dice que cuando tú aprendes como hermano a fastidiar a un hermano estás entendiendo de psicología de otra persona entonces como por eso es que los hermanos cuando tienes hermanos es más probable que tengas habilidades sociales más rápido porque como que aprendes a push the buttons del otro yo o sea yo durante creo que fue mi arma para mantenerme en el bachillerato toda la vida fue como chalequear joder y si me jodían a mí yo aguanto muy bien o sea tengo porque digo aguanto aguanto y después te voy a reventar con algo más fuerte o sea yo después te voy a hacer llorar pero aguanto aguanto ajá pero es creo que la única persona que no logro es mi hermana claro mi hermana tiene la habilidad de dar exactamente en un punto incluso irracional en el que la pelea termino yo y que no lo que estás diciendo no es lo que y en mi casa esto yo creo que nunca lo he contado en ningún lado me acuerdo que mi hermana estamos aquí para ti voy voy con porque este momento es fuerte es la primera vez que lo estoy contando en el aire mi hermana una vez me acuerdo que ella tenía una creo que era una joda con sus amigos que decían que hazte fly cuando un comentario no cayó si eso se decía como que quedaste en el aire o sea quedaste en el aire hay una reunión familiar full familia en mi casa todos y tal yo estaba niño y llegué a decir como un comentario no me acuerdo ni que era como un chiste que yo iba súper seguro de que me iba a ir bien así coño lo dije en la mitad de toda la sala así chiquitico corte totumito o sea pelito lisito así bermudita mocacincitos mediecitos así he hecho la cuestión y mis tíos hicieron como esto y mi hermana me ha visto desde el fondo y gritó durísimo durísimo quedaste fly todos los tíos rieron apreté los puños y corrí al cuarto a llorar duro durante horas y horas y horas y todavía cada vez que yo pueda me escriben mira pero no te has quedado fly más y yo no me lo digas no me lo digas que eso me duele demasiado ese ha sido mi peor show creo mi peor presentación en vivo fue eso pero es eso los hermanos tienen como es un poder es un poder porque te conocen mejor que cualquier otra persona o sea mi hermano me puede hacer llorar más que cualquier otro ser humano pero él me dice vainas que ni ni son malas y me hacen llorar como que bueno tú siempre has sido así yo como pero porque pero no es verdad o sea yo siento que yo vuelvo a ser una niña de ocho años eso pasa con mi hermano es como una terapia que no pagas no el tipo me lo dijo como en un minuto y yo tres años en este psicólogo creo que tampoco está positivo porque es como que sí creo que hay como unas actitudes que uno mantiene con los hermanos que son de niño o sea son como cuando uno era de niño y la sigue haciendo adulto como que yo fastidio a mi hermana todavía todavía tú si eres fastidiosa pero que desgraciado unos chistes si tú vienes cosas y se pica ponle a la hermana a pagar Patreon conchale pobreza el desgraciado le cobra el Patreon a la hermana y es que te bolas así el enuncio el trato que le da Chucho a su hermana es terrible y cuando Chucho me empieza como a tratar mal como que me bulea que le digo ¿qué te pasa? vale y me dice es que tú eres como mi hermana entonces yo te fastidio porque tú tú me recuerdas a Ninoca y yo es que tú eres un desgraciado si tú te has tratado a Ninoca no puedo decir nada todas estas relaciones de hermanos y de que uno nos trata cambian en la vejez o sea si tienes hermanos todos en todos los que estuvimos leyendo coincide que cuando llegas como al final como que vuelves a decir ey o sea es alguien con quien tienes que hablar eso tiene recuerdos de toda la vida entonces como que ¿y cómo era mamá? ¿cómo era papá? cuando se empiezan ahí los padres dicen que todas las relaciones de hermanos obviamente son positivas hay unos hermanos que no se llevan tan bien pero si es como que cuando te vuelves viejo es como porque al final es como un amigo el amigo más viejo es exactamente esa definición es tu amigo más viejo y así como puede haber unas relaciones maravillosas hermanos que te ayudan a sociabilizar digamos que algunas algunas relaciones con hermanos pueden no ser tan positivas o sea entonces a veces pasa que uno dice bueno hermanito y eso te puede afectar en tu en tu desarrollo como persona en tu desarrollo ¿qué pasa el hermano Estefanía? ¿qué pasa? claro el episodio cuando el hermano es tufanía Joana es comodísima porque me trajeron para acá Jerry Springer este programa es regional perro seguido la peluca mi hermano y los carmas no no es que bueno son tres hombres y las dos mujeres y entonces obviamente hermano los hombres con las mujeres es como una pelea de gatos y perros todo el día es insoportable es insostenible entonces pueden pasar las dos cosas que sea muy fructífera o que hayan bueno algunos conflictivos conflictitos que se lleven a la adultez pero por ejemplo el punto es a pesar de las diferencias de edad y de todo yo creo que en cierto momento si hay como un liderazgo de hermanos si como que bueno si tú respetas a tu hermano mayor o cuidas a tu hermano menor pero lo que tú dices hay un punto donde llegamos a la misma a una edad a la que todos somos adultos es que según entendí mis relaciones con mis hermanos mejoraron significativamente cuando todo no pero es normal es normal pero es como que todo el rollo de los celos que le tienes a los hermanos cuando naces si eres el mayor y tienes celos con los siguientes que nacieron tú tenías celos tú que eras el mayor yo no recuerdo honestamente no es que tú eres el mayor sí yo era el que tenía que tener celos ah ok porque te destronaron a ti exacto exacto yo creo que sí o sea si soy honesto porque es como que qué perra mírate mírate la risa claro que fuiste es que es imposible que un niño no o sea tú eres el centro del universo de por lo menos dos personas y de repente viene un carajito y te jode todo o sea de bolas lo que pasa es que también me pasó tú eras menor yo era menor yo no me enteré yo no quería yo no quería un hermano una hermana mi mamá tú quieres un hermanito y yo no no quiero tú eres la consentida sí qué es esto a mí pasa que es que mi hermano y yo nos llevamos un año también somos Irish Twins Irish Twins y bueno sí mi papá no tenía en televisor pero entonces como que para mí toda la vida estuvo mi hermano entonces yo creo que con mi hermano probablemente creo que no haya pasado con mi hermana probablemente sí pasó te dio envidia claro porque era un hombre era un hombre y era y que vienes a dañarnos nuestros juegos claro eso fue lo que pero yo ese es como el cliché de que los mayores sienten celos y está el cliché de abajo de que los menores siempre son como los favoritos claro porque son los más o sea todo el mundo los cuida pero siempre dicen que los hermanos los primeros o sea los mayores son los que tienen casi toda la neurosis de los papás porque si uno se pone a pensar y lo he visto con mis amigos con hijos y mis hermanas y tal como el primer bebé es como ay el bebé ay el bebé está llorando llega el segundo y no ese carajito en una esquina en una fiesta está llorando le para bolas se está comiendo un chupón que se fue por la cloaca y nadie le importa nada y el primer es así como ay pero es que ay es que el tema es que se te muera hay un hombre que obviamente no lo recuerdo pero es como si lo que pasa es que tiene el síndrome del primer bebé que es como que el bebé está tuyillo de tanto que lo caen porque los cuidan tanto que el bebé está así es como que tienen que hacerle ahora movimiento porque yo siempre recuerdo una tía que decía que ellos son tres y mi tía tuvo tres hijos y el primero era que le medía la temperatura del agua para bañar al bebé y todo era como un rollo el bebé el segundo era como que bueno lo mete ahí en la bañera y el tercero como de la mano y que y eso es lo que pasa con todo al final o sea que el tercero creo que es como no menos especial no yo entendí esto lo que pasa es que al igual que tú eres o sea tú eres uno siempre lo ve como que uno es el primogénito el primer hijo pero tus papás tú convertiste en papá a tus papás entonces tú también le estás enseñando a ellos a cuídame dame comida bañame están obviamente todos neuróticos pero es como que los bichos no saben ya con el segundo hermano ya tú tienes un currículo en linkedin disculpa padre ya yo soy padre esta venga no me está cambiando a mí Daniel es papá yo no se sabía Daniel es papá ay tú eres papá sí también what wow no te parece que como que el momento que alguien dice que es papá es como ya son mayores es como que ah wow ya es un señor y en tinder cuando lo dicen no sé si esto te importa tú la última foto la pones con tu hija la niñeca ya cuántos años tienes tu hija o hijo como 20 hermanas 13 era de patnitz esto lo vamos a hablar fuera esto fue para patreon pero eso pero yo creo que se quita o sea tú igualito tuviste una sola idea cuéntanos cuéntanos se te quita el pánico de que se te va a morir sí ya pasaste por eso no y me pasó que yo en verdad fui hijo o sea a pesar de que ya mi mamá había tenido hijos la diferencia fue tan grande y yo vengo después de un aborto que tuvo mi mamá era un niño arco iris entonces a mí me sobreprotegieron tanto y yo me fui dando cuenta con el tiempo que la sobreprotección solo me traía asma vamos es que verdad y yo dije entonces a mí me pasó yo tengo toda mierda yo tengo alergia tengo asma mi mamá me sobreprotegió o sea era como que yo tengo coño todo tipo de barrio mi hermano y yo tenemos insomnia tenemos alergias nos da todo y mi hermana que es la de mitad esa garaja la puedes dejar con los llanomamis y la garaja está tranquila niña de barrio excelente sistema inmune bueno en mi casa en verdad había una discusión que era que mi mamá era como que no bañas al niño con agua fría y nada y la mamá de la niña tenía otra crianza en la que ella decía como que tienes que afrontar a qué o sea a mí me bañaban con agua que se yo fría ella me decía eso y yo le decía ok pero cuando estemos con mi mamá tú di que tú di que la estamos bañando con todo y cuando está en la casa la niña la bañaban con unas aguas frías y la niña le encantaba así como desnuda y yo déjala que corra y agarra el sereno para que se ponga fuerte aquí me pasó que fue al contrario pero voy como igual yo como hijo menor si yo sí me sentí más consentido creo que lo que no puedes creo que el hijo menor nunca va a ganar el cariño es de la abuela yo sí siento que las abuelas es el primero yo creo que las abuelas sí son tú tú fuiste el primer nieto no fui el primer nieto pero de mi mamá además tú naciste medio por la mitad siete vecinos o sea fui siete vecinos me apodora el milagrito o sea eso se puede imaginar Jesús Jesús es el milagro claro por eso yo lo he hecho por eso es que nosotros eso fue cuando yo lo he hecho en fin nació como medio como abortado como que me arroba la mitad no yo estuve en cuba ahora que estuviste como en terapia intensiva no es que estuve como medio de rame por eso es que saliste súper normal no sé no sé que igual que no te contó decir normal saliste como funcional pero para dónde iba este cuento ya se me olvidó que eras el nieto más querido pero no era el nieto más querido creo pero sí estaba en el top alto con mi abuela y al menos en mi familia sí era como disculpenme pero sí soy el favorito se notaba era vergonzoso ay qué pedo claro cuando uno siente culpabilidades como que mira había una prima mía que sí tiene el rango superior porque efectivamente fue la primera ella sí tenía un cargo que en mi casa los abuelos estaban lejos entonces nunca tuve eso pero en mi casa yo sí yo creo que nunca sentí que mi mamá quiere más yo creo que las mamás no quieren más un hermano solo le cae mejor y en ciertas circunstancias porque yo vi que a mi mamá le caí bien yo cuando era pequeño y mi hermana estaba en la etapa rebelde adolescente y luego yo me puse adolescente y mi hermana ya estaba siendo como una mujer mucho más adulta pendiente de unas cosas como que le perdía consejo entonces fue cambiando la relación pero yo sí sentí que era el consentido yo nunca lo decía siempre era como sí soy lo sé y no lo tengo que decir sí soy yo con el tema de los hermanos y si influye o no nacer más o nacer de primero o de último hay un Enrique Arranz catedrático de psicología de la familia de la universidad del país vasco oh la verdad el lleva hay chamayers salí con un chamo que uff toda la conversación se fue en decimilcargo en el que trabaja el punto es que el bicho dice el bicho así le digo yo a Enrique él dice que la teoría de Adler es medio anticuada entonces como que la desimporta el sitio es determinante tu posición en la acera esa teoría creo que no lo dijimos o sea para resumir la teoría dice que el hermano mayor es obviamente un poco tiene un poco más de liderazgo un poco más maduro conservador son como unos tipos serios los hermanos del medio y los hermanos en verdad también menores que se parecen bastante son como un pelo más desordenado creativo están tratando de llamar la atención entonces él lo que dice es que esta teoría queda anticuada queda anticuada no es que dice que es anticuada que eso es una es una teoría monocausal que significa que una sola razón te define tu personalidad que es ridículo que es ridículo porque las personalidades y la psicología es multicausal que es como que hay mil razones entonces él lo que dice que son como factores de que sí son como características de la hermandad de la fraternidad pero no es definitorio que es una él dice que es una él dice que el orden es una el orden es una pero la familia es otra el sexo si te quisieron si te quisieron si te querían tener si no te querían tener o sea mil cosas pero uno de los que él dice que sí que aclara de que apareciera haber una relación allí es que los hermanos mayores sí tienen mayor responsabilidad y son más conservadores porque heredan de primero los valores de los papás entonces los hermanos mayores según Enrique tienden a ser más conservadores porque heredan los valores de los papás más directamente sabes que leí que como en estadística gran parte de los presidentes de los Estados Unidos han sido hermanos mayores sí claro porque tienes como liderazgo liderazgo y lo otro que dice que en habilidades intelectuales es que pueden desarrollar una mayor capacidad verbal porque tienen que negociar entre los papás y los hermanos o sea son como los embajadores de las generaciones en mi caso mi hermana que era mayor yo a ella la veía como con la persona con la que yo podía hablar de temas un poco más arriesgados como un zarcillo sin llegar a mi mamá o sea era como Daniela necesito que me entiendas yo quiero un zarcillo y mi mamá no lo va a entender mi hermana y que ok creo que te puedo entender vamos a ayudarte era como una era el entryway de los padres claro ella era como que trata tú de explicarle o sea que no es o sea Daniela o sea todos tienen piercing pues yo quiero un chifo a mi me va a tratar de decir porque en mi casa mi papá era como que antiparabólico con todo como que era como yo ay papi tengo novio ah dale pues y de repente le digo ay Michi mi hermano tengo novio quien es este sabes como que es como que leyó un libreto como que como los machos cuidan a sus hembras sabes como quien es el quiero hablar con el ay pero que es esto tu eres mi papá eres mi hermano bueno no me importa quiero ver quien es este carajito no me importa no me importa haz lo que te deja tienen 14 años que vas a andar hablando con nadie ok ahora el y el mismo decía que los hermanos entonces como tienden a ser más conservadores los hermanos mayores que estamos hablando incluso fuera que es conservador como no político pues no político sino de tienden a tener una vida como más estructurada son como más incluso chucho yo creo que tú eres medio conservador o sea eres de tus hermanos el que tiene una vida más seria no lo sé bueno claro no digo loquilla en el que hace arte sino que bueno el chucho está estable en tu familia cuando conversan de ti dicen el chucho tiene hasta ahorros y uno como el menor es como bueno por lo menos el grande ya está como encaminado yo me puedo volver loco sabes como que un hermano tiene que estar bien para que el otro pueda joder si sabes yo si siento que hay una responsabilidad o sea hay una responsabilidad que uno no entiende sino cuando ya estás más grande que dices a mi me metieron como en este cuento y ya lo que pasa también es que en mi caso específico mi hermano en un momento de la adultez medio agarró ese rol porque es más responsable que yo tu hermano bueno pero como están tan seguidos que hace tu hermano es ingeniero ah bueno ingeniero es comediante o sea que ya hay la decisión tu hermano dijo oye creo que no tomaste la batuta como era de la mano mayor déjame yo estudiar una cosa pero sabes que si no es inestable amigo sabes que si fue medio automático fue cuando que yo estaba en la católica estudiando comunicación y mi hermano y que quedé en la simón y que bueno tú eres el capo arriba tú eres el de arriba esta familia yo me voy de aquí yo como hermana menor voy a admitir en este momento que llamo muchas veces a mi hermano no tantas veces porque porque dije ya tengo 30 años ay me puede ser dinero tú me puedes ayudar yo no tengo cocina ojalá yo tuviera una cocina y mi hermano y que maldita sea el maldito día ya te mando una cocina a tu casa que me compró una cocina a través de Daniel que no sé cómo hicieron ah verdad yo me acuerdo contactó a Daniel no sé cómo un secreto y le dijo mira cómo hago que le llegue una cocina a la chama que es un desastre yo no quería quedar mal pero también quería que a Estefanía le comprara una buena cocina y entonces dije yo bueno está esto pero esta solo cocina en cambio esta que a ella le encanta hacer postres es mejor esta LG me dijo bueno le voy a comprar la LG que es un poco más costosa y yo como quiera como quiera incluso que eso sin dar demasiados detalles mi hermano tomó ese rol claro porque mi hermano fue por ejemplo el que cuando mi hermano mi hermano fue el primero que se fue del país mi hermano fue el primero que se fue de Venezuela y después se llevó mi hermana yo no hice yo no colaboré claro se la llevó es que colaboró que la llevo y yo no tuve nada que ver ahí bueno también hay otras características en el tema de los hermanos como ser un maldito desgraciado eso no lo explica ningún psicólogo le mete en muchas cosas pero lo que sí dicen es que entonces los hermanos menores a diferencia de los mayores tienden a ser más rebeldes porque lo que tú decías como que todo el mundo o sea tienden a cuestionarse mucho más todo lo que tienen viendo porque como que lo que cree mi mamá ya lo vi en mi hermano cuando baila yo quería ver hasta qué punto bailaba hasta dónde y son más rebeldes y arriesgados este dato me pareció una locura de béisbol sabes robar las bases cuando estás en primera base entonces lo explico a Chucho es que a mí no me gusta el béisbol es que yo no entiendo el béisbol aquí Chucho es el que no lo entiende a ti es Chucho y que no entiendo el béisbol Chucho cuando estás en primera te quieres robar segunda yo sé yo he ido a tres juegos de béisbol y siempre te lo he tenido que explicar al lado explica que es robar una base cuando cuando ya va yo sé yo sé lo que es cuando estás a punto de que el que batea más batearon y entonces el otro se adelanta y se roba una base ¿no? ¡Sí! ¡Bravo! Bueno tienen 10,6 probabilidad o sea mira me confundí yo con ajá veces más ok 10 veces más probabilidad de robarse una base si son hermanos menores si son hermanos menores ¡Qué desgraciado! Entonces deberías revisar eso así como que si tú estás viendo en tus corredores dicen que ok este hermano menor se puede robar las bases y tienen mayor efectividad en llegar a robarse en monibol estás y que hermanos menores claro pero a ti demonios dice hermanos menores que él se la robe un hermano mayor no llega es que lo veo con mis sobrinos porque mi hermana tiene tres mi hermano tiene tres y el más maldito es el más chiquito o sea son unos los quiero mucho son muy cute unos coños de madre o sea te empujan y te empujan porque claro quieren atención quieren que le pares bolas y los carajos no le tienen miedo a nada o sea son unos camacases de atención claro es impresionante pero es que han tenido que luchar con más atención claro claro porque la necesitas hay mucha gente ya hay mucha gente en el encuentro que les estoy diciendo que es fly yo estaba intentando echar un chiste en una conversión de puros señores también y que hay niños ya ve tele o sea que sea fatidioso los tíos están rascados y tú estás echando un chiste y un chiste de un niño de ocho años no le va a dar risa que además esos son cuentos en nuestras versiones de familias que somos de tres hermanos pero mi mamá mi mamá era siete hermanos que ya después del cuarto eso es el papá y que como que se llama te llamas tú no te conozco disculpa no me acuerdo de ti ahí sí toda esa gente tratando de llamar la atención claro tengo un dato que les va a gustar muchachos sobre todo a este lado de la mesa siempre me excluye siempre me excluye digamos que hicieron un estudio entre personas que se dedican a la actuación de comedia como tal actores de comedia y al menos el 83% son hermanos menores wow si somos irresponsables de pana están destinadas soy un pachacito soy un pachacito entonces aquí está la respuesta cuando la gente dice ¿por qué Chucho no está actuando en el sketch? es hermano mayor es hermano mayor es hermano mayor es el director es otra cosa es más hermano mayor pero una pregunta yo tengo una obsesión con los gemelos o sea yo estoy obsesionada y los gemelos como idénticos porque son clones literal yo de pequeña quería ser clon porque los gemelos cuadraban más en el bachillerato o sea son como especiales son como especiales no había gemelos que tú no dijeras esos son los gemelos wow los gemelos los gemelos los gemelos de cuarto año los 20 wow son calvos y tienen cuatro narices pero son gemelos yo es que si hubiese tenido tres manos yo les he contado que mi mamá es gemela mi mamá es mi tía son igualitas son igualitas son igualitas así desde muy pequeño me acostumbro a identificarlas con modo de hablar o sea como organizan las oraciones pero físicamente no físicamente ya uno sí pilla como que pueden tener ciertas variaciones ya hasta este punto sí obviamente con el tiempo cambia no pero es que además las dos son unas locas que les gusta se ponen el pelo igual se lo ponen del mismo color se ponen se lo cortan igual no se visten igual porque ya están grandes pues o sea ya son unas señoras pero estoy segura las dos las dos que les gustaba eso lo hacían ellas a propósito les encantaba ir los domingos cuando iban a Caracas ellas caminaban por allá por el latillo y les encantaba ir juntas porque cuando ellas caminaban juntas todo el mundo era aquí que las gemelas claro las haces especial es como que wow es que siempre eres especial desde que naces se los voy a decir chicos todos somos especiales hay una teoría esto sí es completamente cero científico irresponsable que nosotros decíamos si mi mamá y mi tía son igual genéticamente porque son gemelas significa que mis primos del lado son tus hermanos son como hermanos genéticamente no si son son tus hermanos medio hermanos genéticamente o sea tu tía es básicamente tu mamá genéticamente exacto porque ellas tienen los mismos genes y se parecen a ti uno de ellos se parece mucho a mi hermano o sea un primo mío es como que nosotros siempre y se quedan bien porque nosotros dijimos que hay dos hermanos que yo estoy muy mentira que si hacemos así en la familia es como que estas familias son así o sea tú debiste haber estado en la familia de tu tía o al revés es como que es que hay dos que como que si hacemos así la familia que va mejor nos parecemos todos más ok ok pero bueno es raro que onda con los gemelos hay una conexión especial hay una conexión quiero que sema que Joana llegó a este estudio gritando lo sé todo sobre los gemelos hay una conexión hay conexión hay conexión especial entre hermanos y una de las pruebas es la siguiente este por ejemplo cuando uno tiene que atravesar una tragedia por ejemplo se muere una mamá se muere un hermano se muere un hijo Messi se va del Barça wow ok afecta tu longevity tu tu longevidad longevidad y la relación que más afecta la longevidad por ejemplo si se muere un hijo afecta tu longevidad pero la relación que más afecta tu longevidad es si se muere tu gemelo se lo creo se lo creo tu gemelo gemelo no fraternal gemelo porque la persona viene a este mundo literalmente identificándose con otra persona que es la misma persona básicamente y cuando se muere esa persona el grief o sea la tristeza de esa persona es de otro nivel es como un horror crux bueno es como otra parte de tu alma positiva el Harry Potter mataron sabes que estaban Freddy y George se murió se murió uno de los gemelos y eso fue una cosa durísima y luego George creció y tuvo un hijo que le puso Fred es todo gente imaginaria pero bueno no es verdad no es científico pero quién sabe yo se lo he visto con mi mamá y mi tía que si tienen una conexión que es muy muy fuerte o sea es una cosa como que es que pero científicamente no existe no científicamente no existe lo que pasa no hay un punto que es uno son dos personas que son exacto genéticamente iguales están criadas probablemente iguales o muy parecidos o sea si están en una familia clásica llamémosla o sea no están divorciados ni nada van a tener una crianza muy similar hasta muy adelantado en la adultez vas a tener unas vivencias muy parecidas entonces prácticamente son como personas iguales que viven igual pero ya va hay estudios de gemelos que se separan pues cuando nacen y años después los buscan y han escogido como que cosas o sea hay un caso de como que estos gemelos que nunca se conocieron hasta como los 30 años y los dos eran bomberos los dos se cansaron con profesoras que se llamaban Ana los dos tuvieron un hijo los dos o sea y eso pasa mucho aburrido con tu hermano esto es lo mismo es lo mismo y nos escucharon de este caso en Bogotá de estos habían dos gemelos que nacieron o sea dos pares de gemelos que nacieron en el mismo hospital y intercambiaron un gemelo por otro y entonces ah para ponerlos mixtos no se enteraron hasta años después como que lo intercambiaron o sea habían dos gemelos dos gemelos entonces los papás pensaban ah wow fraternales entonces no son idénticos sino son fraternales pasaron años y uno de los morochos este estaba trabajando en una oficina y y la secretaria fue a a una carnicería y vio a su jefe o sea vio al otro gemelo y yo como ¿qué haces tú acá como carnicero? y él y que ¿de qué coño me estás hablando tú? y que no tú te llamas no sé Sebastián y él y que no no yo me llamo Jorge y ahí se ahí se enteraron que fue un intercambio sin culpa y los dos los morochos o sea los morochos de verdad son igualitos o sea no solamente físicamente sino en términos de temperamento en términos de como que como se relacionaban con la gente su sentido del humor eran muy parecidos claro pero que horrible decirle a mi hermano que te imaginas tengo tengo bicho tengo que decirle a mi hermano que tengo otro hermano gemelo y él dice no puedo creerlo van a conocer al hermano y el otro tiene el otro hermano es que la reunión familiar es la mejor reunión familiar del mundo si ya te crió tu mamá y tu papá ajá tú o sea imagínate ah no tú fuiste creada por tu mamá y tu papá pero resulta que conseguiste una hermana conseguiste dije conseguiste una hermana igualita igualita pero o sea ajá ¿qué haces? te mudas de familia o sea bueno realmente eran de los que eres de los otros claro pero si ya estás muy adulto yo creo que ya pero ya por ahora como están saliendo todos estos exámenes de ADN tan fáciles de adquirir como 23andMe y whatever está pasando unos casos absurdos de gente enterándose que o los cambiaron en el hospital o por ejemplo hay este otro caso creo que era en South Carolina de estas familias que tenían cada una una hija que no encajaba en la familia que era como que una era como que una catira súper echapalante en una familia de introvertidos y había otra una introvertida de estilo Monday de The Addams Family en una familia de como que puros catires como cheerleaders y por como que años decían no hay manera que estas dos niñas son hermanas de estos hermanos o sea no me nos pega y de repente 23andMe que 75 dollars you can find your DNA entonces lo hicieron las dos lo hicieron y se enteraron que en verdad no eran no eran las hermanas y las hijas de esta gente estaban claramente le intercambiaron intercambiaron yo tengo yo tengo yo estoy seguro que esta familia te quedas ya con tu familia si ya bueno no ellas se mudaron ellas se cambiaron y ahora tienen y los casos es que pero le estás pagando alguna que gana en televisión porque si no no te mudas de familia de verdad si a mi no me está pagando que si en bici para yo ser un realista y de esto no me voy a vivir con una gente que no conozco pero la introvertida por ejemplo ella dijo yo nunca encajé en mi familia y nunca me llevé bien con mis hermanos y conoció a su hermano genético y los caras inmediatamente se volvieron mejores amigos entonces ahí fue como que ella dijo yo crecí en la familia que no era y eso no eso no significa que la gente adoptada no puede formar parte de una familia pero claramente ahí había algo que no encajaba esta gente esperaba que esta persona era genéticamente su hija o su hermana y simplemente no daba click con el resto de la familia y se volvió pues una historia súper interesante que en verdad cada una se fue con su familia ya no a navidad con la familia que duro que duro mira yo como la sayona te maldigo que te crié 25 años y te vas con otra familia que jola en mi familia en Chile estoy seguro que no ve esto pero tengo un tío él tiene o sea tiene su esposa tienen 3 hijos nos llegaron a comer estábamos yendo todos a la familia estamos todos sentados y hay una prima que es totalmente distinta a la familia pero es poderosamente distinta que tú dices como que wow tú no te pareces a mí tú no te pareces a tus hermanos tú no te pareces a nadie mami pero yo no lo voy a decir yo no quiero meter la pata estamos comiendo así y de repente ella empieza a decir como no sé por qué hablamos de donar sangre algo así y ella y que usted puede creer que yo no tengo el mismo tipo de sangre de ninguno de mis hermanos ni ninguno de mis tíos y yo así yo así no mira a mi hermana me acuerdo terminamos de comer nos paramos y yo y que mira mi prima no es nuestra prima y mi hermana y que sí yo no sé como nadie se ha dado cuenta y yo estoy seguro que nadie dijo nada yo creo que todo el mundo dijo o no o es un cuento que no me han contado todavía no me han abierto pero ella no o sea si es de la familia porque la familia es con quien está no lo dejo toretto pero el somos familia acá miren con gemelos me acordé con lo del carnicero y eso yo me acostumbré mucho no sé dónde va esto es que me acostumbré mucho porque nosotros vivíamos en San Antonio y mi tía vivía en Caracas y después nosotros nos mudamos a Caracas entonces las dos estaban además las dos estaban en el mismo municipio y yo me acostumbré a ver cuando yo andaba con mi mamá de que se acercaba gente a saludarla pensando que era mi tía y ya mi mamá seguía el juego o sea ya mi mamá porque decía era más grosero decirle mira no soy no soy Vilma porque somos moroches porque además la gente queda escuadradísima cuando le dice que no eres esa persona es como que le estás mintiendo y yo vivo y que ayer me conseguía la mamá de Chucho y me dijo que no era ella que no era la mamá de Chucho ah dale que era mentirosa cuando le llegué a cobrar me dije no soy yo disculpa y era algo súper normal que estaba en la calle Vilma y la verdad sí mamá cómo estás cómo estás todo bien excelente cómo están tus hijos todo muy bien estoy aquí con el sobrino paseando y en otra coincidencia extraña de gemelas mi mamá y mi tía se casaron con tipos que cumplen el mismo día también wow qué es eso de verdad o sea en mi casa era el mismo cumpleaños mi mamá y mi tía y el mismo cumpleaños mi papá y mi tío y le celebran con eso esas son esas cosas raras que no sé por qué pero es raro están cogiendo con primos algo están haciendo porque esto es raro y tu tío se parece a tu papá no pero si hay casas de pareja de gemelos con pareja de gemelos eso pasó en mi familia o sea la familia de mi abuelo gemelo y gemelo o sea gemelos se casaron con gemelas y después hermana y hermano hermana y hermano o sea eran como una polifamilia la cosa ya más compleja la sociedad no está preparada para lo que hicieron tus abuelos o sea eran como judíos en qué sé yo Polonia no había muchos y dijeron bueno acá hay 4 y 4 pues acá vamos no hay que ir a buscar siempre es mi abuelo era de apellido Sozaya Sozaya bueno yo tengo dos primos primos hermanos que es como que ellos decidieron bueno ser más que primos yo tengo una tía y un tío que tuvieron a mis primos y yo ay por qué por qué son houseman houseman y que bueno primos hermanos no están preparados para esa conversación no y después mis tíos abuelos ay y por qué Anita y Marcel no tuvieron hijos bueno eran primos hermanos y yo bueno pero que es esta familia o sea que es esto mis primos decidieron no tener hijos bueno por seguridad hermanos es bajísimo el chance de que haya problemas hay suficiente diversidad genética ya en ese punto entre primos entre primos hermanos sí hay suficiente ok en mi caso sabes que les dije que mi hermana es de otro papá porque digamos que ese matrimonio de mi mamá el papá de mi hermana era un poquito más alegre más alegre más alegre le gustaba alegre digamos que le gustaba meter el pipicito un bastón o sea si querían el término científico era eso y entonces él tuvo varios hijos y esto es una historia es una historia de esas tú te estás echando tanta familia es que la historia familiar es toda esa pero él tenía o sea él tuvo otro hijo que es hermano de mi hermana por parte del papá pero resulta que también el papá le estaba montando cachos y la amiga se hizo amiga y mi mamá como una ex ¿sabes cuando se hacen amigas ex? y ese hijo fue a mi casa se llama Manuel y me acuerdo que pequeño Manuel y yo nos sentamos y nosotros y que ¿qué somos? ajá ¿qué somos tú y yo Manu? o sea ¿qué es esto? y Manu y que porque tenemos la misma hermano pero tú y yo no somos hermanos y él y que no y me acuerdo que estuvimos toda una tarde jugando pero confundidos confundidos y al final y que ¿sabes qué? yo creo que sí somos hermanos ¡qué cuchi! ¿sabes qué? somos hermanos somos hermanos que otros nos fuimos más nunca nos vimos pero lo recuerdo Manu te mando un saludo desde acá mira ahora hijos únicos insufribles siguiente punto no ¿sabes qué? bueno yo me siento como medio hija yo soy venezolana american o sea yo siento que soy hermana single child o sea como que y tengo muchos amigos que resultan ser hijos únicos y en verdad son gente fantástica o sea quizás los niños eran unos coños de madre pero hijos únicos tienen que hablar demasiado con los adultos porque no hay nadie con quien entretener yo sí creo que son diferentes los hijos únicos sí son sí de verdad tienen que hablar mucho con los adultos les toca les toca pues les toca y son como que como los accesorios de los papás porque son es solo uno entonces van para todos y me pasaba a mí era como que bueno tenemos que ir a la casa de no sé qué cosa una cena muy importante y ahora te vienes y pues te duermes en la esquina y como que bueno pero no yo me acuerdo tantas cenas que mis hermanos ya eran grandes y tenían sus fiestas y me tocaba ir y estar sola en esa mierda ladillada y yo ahora veo y toda esa familia escondiendo el perico hasta que se duerma Joanita cuando se duerma Joanita o al baño vale o al baño mira a la niña ahí guarda eso guarda eso ahora veo mis sobrinos que son como que súper cercanos en edad y siempre tienen amiguitos y siempre como que juegan y no necesitan formar parte de la conversación de la mesa pero los hijos únicos hijos únicos como que no tienen opción están muy solos de alguna forma pero o sea yo o sea lo digo porque lo he visto en casos cercanos que si mi sobrino es hijo único pensé que iba a ser en casos cerrados mi sobrino o sea tengo muchos sobrinos tengo siete sobrinos nueve no sé ya cuántos son pero el que es hijo único es el que Dios mío eres demasiado consentido que flojera o sea como que mami ayúdame mami y siempre quieren tener la razón y siempre quieren como 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 gobernar vale y que no tienes razón niño bueno igual eso me es un cliché de que los hijos únicos son como todas estas características de edad lo que si no es que estadísticamente los hijos únicos tienden cuando son padres a ser padres de hijo único claro o sea yo imagino que es porque si nunca le viste el sentido de tener hermanos y tú eres ah yo soy bueno padre de hija única pues todavía me queda una vida por delante yo no sé bueno a mí me ahorruchera cuando la gente dice porque yo digo coño yo quizás tengo uno y la gente ay tú le vas a hacer eso a un pobre niño y yo o sea bájale el voz marica como que le voy a decir tú vas a dejar ese niño solo en este mundo yo bueno me imagino que tendrá amigos, primos claro o sea o sea que es eso como que es eso de que te vas a dejar el niño solo o sea lo siento por ejemplo ahorita se enfermó mi mamá y yo soy la única hija de mi mamá y lo sentí full que yo era la única hija de mi mamá a un punto muy intenso que no siento con mi papá y punto aunque mis hermanos están muy involucrados en la vida de mi mamá y somos pues una familia muy cercana en ese momento yo dije verga que la di ya me encantaría tener a alguien como que ahí estás haciendo un tour yo tuve una historia parecida o sea mi papá tuvo una operación hace unos años como año y medio una cosa así y si hubo como full apoyo entre los hermanos fue como que y si hubo como que menos mal hay colaboración aquí porque lanzaste este rollo solo si es más problema es que justo le di una chama que contaba que era como que el momento en el que más lo sintió fue como la vejez de sus papás que en todas las decisiones estaba ella sola solo y duro que además otro cliché que es raro que dicen de los hermanos o sea siempre a los hijos únicos les ponen que son consentidos pero en verdad muchos dicen que tienden a ser muy comunicativos lo que decías tú porque tienen que estudiar los sacan al mundo sin querer más rápido o sea empiezan el colegio más rápido ellos en el colegio empiezan a interactuar de una vez no tienen como él si no hablo aquí en casa tengo donde hablar o sea el hijo único llega al colegio y dice papá me toca o sea aquí me toca empezar no es impresionante porque o sea mis sobrinos son mis únicos amigos tienen un clan entonces van al colegio y los carajos no tienen que hablar con un nadie porque ellos ahí tienen que we're popular with us three sabes y yo me acuerdo yo sola mis papás me lanzaban solo en un campamento porque obviamente ya mis hermanos estaban que sin la universidad y un campamento y yo como que ay ay yo me da nada sabes como que me encantaría tener pero y le pasaste bien en los campamentos solo cuando empecé a ir con mis primos y yo soy súper 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 cercana a mis primas a un punto que yo digo que mis primos son casi que mis hermanos somos muy cercanos en era e hicimos muchísimo juntos e ir a un campamento con mi prima y mi primo era como que bueno ya acá yo tengo mi o sea acá alguien me trata mal paga tacoñazo claro braulio braulio justo con eso había una psicóloga Barbara Klein que decía que pasa al revés con los gemelos como los gemelos están demasiado unidos y todo el tiempo viven unidos y todo el tiempo están así pueden tener problemas de socializar porque están demasiado unidos todo el tiempo y todo el tiempo están entre ellos no bueno no es que deben entender o sea una sola línea de gente de todo lo que quiso decir tu hermano rapidito como que mira eso y ya y nunca está sola o sea yo fui a un campamento una vez con dos gemelas o sea idénticas y en un momento las separaron para unos ejercicios y pasaron como 20 minutos y yo veo que esta chama creo que se llama Allison Allison empezó como que a paniquear y yo como que no evito pensar que estaba en el campamento con las Lindsay Lohan todas estas imágenes mientras tú no cuentas yo diría yo las hombres estaba con el cilón y yo lo prometo que las niñas descubrieron que las niñas tengo rato las tres no perdieron Allison empezó a entrar en pánico en pánico en pánico en pánico y le dio un ataque de pánico grave de llantos porque decía donde está mi hermana necesito estar con mi hermana y los counselors que by the way tiene como 18 años y que marico cállate no tengo idea de qué pasa aquí y las tuvieron que unir para todos los ejercicios todos los juegos todos no podían separar estas dos niñas simplemente no las podían separar no yo me muero o sea mi sueño sería tener una gemela y yo no tener que hablar con más nadie en el universo es verdad pero la gente me pregunta a mí porque a mí me encanta hablar tú me pones en cualquier lugar y yo hablo con el que sea y me hago amigas y yo no era así naturalmente de chiquita cuéntame los datos yo era súper penosa y llegué a un punto en que no podía cambiaba el colegio cada dos años mis hermanos ya estaban en la universidad o sea yo estaba sola en los colegios y era como que bueno marico o empiezo a hablar o qué y yo en verdad le doy gracias a esa experiencia por mi personalidad y entonces cuando la gente dice ay es que pobre yo digo bueno pero eso o sea uno crea un carácter una personalidad a raíz de pues sentirse quizás un poco más solo en el mundo y eso quizás no es negativo pero al final si tuviste experiencia entonces de hija única sí o sea me peleo con mis hermanos pero ellos estaban como que en otro punto en su vida cuando yo era muy chiquita entonces yo yo crecí bastante sola claro perdón adelante no no adelante claramente son dos mujeres adelante no no tu no tu no tu no tu no a mí me pasó justo eso que cuando yo estaba pequeña era miedo era mi hermana que era como que mira hay un campamento de mi trabajo te voy a llevar o sea ya era tanta diferencia que mi hermana estaba trabajando ya mi hermano tenía todos mis hermanos tenían hijos o sea de alguna forma aunque fueron muy cercanos son muy cercanos son mis hermanos sí crecí medio sola claro también sí y tuviste que pues averiguarte como bueno así como que averiguarlo todavía no lo he logrado hay algunas cositas que todavía me cuestan yo con Sofi mi hija me pasa que me parece sorprendente como lo extrovertida y va a ir a hablar yo imagino que le tocó también a unos papás jóvenes que ya vio como vio demasiada conversación entre amigos y claro yo una vez estuve te acuerdas estábamos en no me acuerdo en una piscina y ella se quedó sola y se aburrió como de nosotros y dice voy a ir a buscar amigas con esas dos chicas y yo dale pero yo dije pero tú sí sabes que puedes no conseguir la amistad la gente es muy cruel mami pero tú fue y llegó y hizo amigas y yo dije ¿cómo hizo esta niña eso? ¿cómo yo no lo logro? o sea Dios pero igual le tocó la conversación me dijo en estos días me estaba hablando con ella la llama y me dice nos preguntaron está como en un campamento ahí me dice nos preguntaron la edad de nuestros padres y y que obviamente ella me lo decía como de chiste ella le daba risa ella misma me dijo la cara del guía cuando yo le dije que mi papá tenía 31 fue que todos hicieron y que ¿ya va qué? tu papá es como el guía y ella me hizo me reí y ya y todos pero tú has escuchado este comediante que dice como que coño la gente que tuvo hijos que si a los 16 años lo hizo perfecto porque ya saliste de ese peo y puedes disfrutar la vida a los 30 ya está yo creo que uno o sea ya viendo lo que vi obviamente ya fueron cosas distintas pero sí yo creo que sí tenemos el ciclo ordenado distinto yo creo que las abuelas tenían razón pareando desde los 11 mi abuela a los 18 ya que 7 y 11 ya salió de ese peo no pero yo sí creo que que sí pues como es alargado creo que está alargado por un tema más social que sé que puede llevarnos a un lugar raro pero que biológico creo yo o sea como que lo normal no lo normal creo que estamos no diseñados quiero decir tampoco que complicado decir esto sin meterme en rojo que hay que decir tú de las mujeres y la biología de las mujeres chucho lo digo de hombres también o sea que con la biología del hombre si a mí me estuvieron a los 50 cuando tu edad más fértil y más todo es más joven obviamente y el trabajo y todo nos llevó a postergar eso bueno también los humanos se morían a los 20 años y ahora estamos viviendo a los 90 para mí yo siento que la biología humana tiene que como adaptarse a ser papás más viejos pana porque que es esto o sea vivimos hasta los 90 entonces tú me estás diciendo que voy a tener un hijo y ese carajito va a existir o sea va a tener 70 años cuando yo me muera y uno de los 40 no es viejo rumbeando mi abuela se murió a los 105 y muchas de mis tías tenían 80 que coño hermana ya tú estás para no tener mamá esas son las señoras que no es en la calle dos señoras una señora llevando a otra señora que me quiere que una está más molesta que la otra usted por qué está ayudando a la otra si usted también diría no está ayudándole no aquí va pero lo que pasa es que el otro lado tampoco pasa nada que mi papá es mayor o sea mi papá me tuvo bastante mayor y es como que así siempre tuvo por mayor yo tengo tantas amigas que ahorita están freezing their eggs congelando sus chama yo estoy a punto de eso aquí te digo esto no es mentira si hay algún patrocinante que me congele los óvulos que me avise no a mí me encantaría o sea me emocionaría cuando tú hagas el episodio diciendo este episodio es patrocinado por los óvulos freezing egg yo te digo porque es que no quiero tener hijos ahorita pero digo bueno quizás en un futuro pero entonces quizás en un futuro ya bueno digamos que llegó pues el desierto del Sahara se me secó todo lo por dentro se me secó bueno ya va Laurel Lenny la actriz de Hollywood tuvo su primer hijo a los 51 años entonces mira quién sabe es que es muy duro también a los 50 la vida que lleve cómo te cuides cuántos millones tienes sabes si se ayuda se ayuda tú eres millonaria esa le pagas a tus hijos yo a los 50 trabajando para pagar el preescolar muy complicado ahora hemos hablado puras cosas bonitas de los hermanos y hay peleas han tenido peleas o rivalidades han tenido como roces yo creo que los hermanos sí tienen roces estos países grandes que no quedemos tan tan flores estamos muy bonitos no han tenido nunca una fricción bueno yo sé yo también mi hermana mi hermana y yo las fricciones en verdad son tan mínimas que ni cuentan pero las fricciones entre mi hermano y yo son más como que existenciales es como que no ven la vida igual no vemos la vida igual pero no queremos ser vistos iguales entonces es como un roce que somos muy parecidos y no quieren y no quieren pero también les gusta y mi hermano quiere ser como que el hijo favorito de mi papá pero yo soy la hija por eso chévere o sea porque lo siguen intentando yo tuve cuando obviamente en uno de los puntos que hablamos que como que todos los roces y todo eso después de la adolescencia casi todo se arregla y deja de haber conflictos entre los hermanos pero si previo a la adolescencia en general yo si peleaba full con mi hermana por ejemplo o sea era normal con mi hermano casi nunca peleé primero por una cuestión muy física pues porque mi hermano me superó de tamaño bastante rápido entonces yo era más grande que yo entonces fue como que bueno yo no voy a pelear contigo pues porque me vas a matar entonces tú empezaste a a busqué al siguiente que podía fastidiar que era mi hermana hacia las mujeres ¿cómo te sientes con eso? ¿cómo te sientes con eso? no porque ustedes yo no veo género o sea todos son seres humanos y ya ok bueno te salvaste eres feminista al final si le callas a coñarse a tu hermana eres feminista pero si peleaba full si peleaba full y por cosas completamente irracionales o sea era como que si se pone a escuchar música y que no puedes escuchar Shakira y le apagaba la broma y que odio Shakira o sea eres terrorista pues era menos terrorista y después por un rato después se convirtió yo creo que mi hermano se volvió más peleón con mi hermana y tú como que bueno y acá me... ajá y después los dos nos salimos y ya y después ya de grande es como que no hay no yo o sea con mis hermanos varones es que era como que no nos estábamos entendiendo hermano o sea no nos estábamos entendiendo y con el más cercano fue como que nos entendimos mucho mejor cuando yo emigré como que eso fue el hermano como estás porque era como que tú no das tu brazo a torcer y es ese mismo punto yo tampoco lo voy a dar entonces éramos como dos personas muy parecidas ya se acabó el programa perdón eso fue mi reloj casi que no sé cómo programar perdóname entonces en verdad como que de alguna forma somos muy personas personas muy parecidas que quiero tener la relación yo y teníamos muchos peos entonces creo que separarnos fue como una oportunidad de suavizar las cosas con mi hermana me la llevo buenísima nos entendemos súper bien además tenemos en común los conflictos con nuestros hermanos claro o sea recurrimos las dos como que tú puedes creer que este cabrón tú puedes creer que esta desgracia o sea es como que estamos en este asunto pero no la verdad es que bueno finísimo finísimo yo yo en verdad con mi hermana casi nunca tuve peleas porque también nos llevamos tanto tiempo que yo siempre fuimos bien como la mascota de ella una me acuerdo una vez que jugamos a que me operaba o sea ella me iba a operar no 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 y mi mamá odia que me que me o sea tatuajes que rayas cuando uno llegaba rayado al colegio lo odiaba y mi hermana me hizo las incisiones de la supuesta operación y yo estaba todo rayado mi hermana se asoma así por la ventana y dice mi mamá ya viene trae el alcohol Daniel y yo sí yo poné el alcohol de cómplice porque si me veía me iba a regañar y ya no íbamos a volver a jugar al operado y a mí me gustaba jugar al operado entonces en verdad creo que los únicos conflictos que tuvimos fue de de que ella creía o sea ella mayor fue muy mamá entonces creo que hubo un momento en la vida de ambos donde Erick mira creo que tú tienes que buscar tus propios hijos para que no me yo no soy tu hijo y yo estoy en un estado donde estoy insufrible y tú no quieres un hijo de esta edad que es tu hermano y creo que durante un rato hubo como eso pero ya ahorita es como ya somos como el momento que como que por ejemplo el momento que mi hermano tuvo hijos todo mejoró porque ya yo no era la hija de él él ya tenía sus hijos que yo cuido y ahora la relación ha cambiado a otro capítulo en el que yo soy una adulta que dice lo que estoy haciendo exacto exacto oíste Michelle que hasta que punto no dice ya mi hermano me ve adulto y también no es quizás ya yo soy adulto o sea también pasó que tú también le dijiste mira ya o sea sin decírselo mira ya el otro día como que bueno Johanna te puedo dejar de los tres niños acá y yo tengo 32 años o sea sí y yo dije ah ok verdad uff perdón y entonces mi hermana me mandó una nota de voz gritándome o sea ¿grité? porque ella es loca entonces viene viene a México y me llamó gritando que no has reservado el viaje a la playa ¿por qué? loca y primero es en la vida que claro es que ya yo soy un adulto y agarré mi teléfono y le dije mira pa' jugar que vaya loca lo resolviste como un adulto yo pensaba que yo decía ya soy un adulto déjame hacer la reservación cuando le caían gritos a ella que yo nunca en la vida o sea fue como que yo siempre era así hermana claro que le dije mira que lo que te pasa tú lo estás pagando conmigo no voy a reservar una mierda bueno sí lo estoy reservando me mandó otra nota de voz y dijo chama sí perdón si la estaba pagando contigo bueno te quiero mucho y lo bajó y fue como que estamos en el mismo estatus madurez estamos maduras maduritas ahora es una parte también mala así que teníamos este dato aquí que sobre los hay bullying de hermanos entre hermanos obviamente o sea que se claro que aquí igual estamos en general estamos hablando salvo a todos en general hemos hablado de casos de familias positivas pero si hay y técnicamente hay 80% de los niños reportan que reciben bullying de hermanos de los que tienen hermanos es altísimo en Estados Unidos es que yo creo que era el bullying claro bueno es que los niños le pagan como es le pagan se le hace pagar no sé que economía es esta de la paliza que uno le da al hermano cuando como que la vida te trata mal entonces uno va a la casa y la paga con el hermanito y lo veo con mis sobrinos que es como que marico pero Jonathan le está cayendo con eso no hay que es que tuvo un mal día en el colegio es como que pobrecito o sea no y además es chingo porque si puede derivar en depresión puede derivar en problemas psicológicos en general si el niño sufre de bullying por los hermanos pero que darks vale si quieres terminar el episodio al cierre depresión abuso traigo un buen chisme de un artículo que leí de todo esto que estamos hablando el asunto es que en general aunque sean hermanos aunque pertenezcan a la misma familia aunque hayan sido criados por los mismos papás o muy cercanos o todo esto la verdad es que los hermanos pueden ser completamente diferentes nada de esto es definitivo nada de esto es definitivo pueden agarrar diferentes carreras pueden dedicarse a diferentes cosas diferentes gustos diferentes gustos musicales o sea de todo tipo pueden ser completamente diferentes y con el tiempo se pueden ir alejando tan sencillo como cosas de que emigraron a lugares distintos y hay gente que y después se reencuentra o sea lo común es que creo que a los 30 40 te vas a buscar tu vida donde ya eres más adulto bueno yo tengo amigas que tienen teniendo relaciones tan tóxicas con un hermano o una hermana más que todo hermano y hermana que pues ahí chao o sea no se hablan y tiene tremenda relación con este hermano y tiene tremenda relación con los papás pero con este hermano no se habla bueno entonces yo tenía mucha tos una tosecita definitivamente solo me queda decir que en el Patreon del Cuartrico si hay muchos hermanos buenos es un ambiente de camaradería donde ustedes pueden entrar y disfrutar con nosotros y también que bueno nada muchas gracias Johanna recuerden también escuchar el podcast de Johanna hyphenated hyphenated thank you yo con esta palabra dije si la pronuncio hablo inglés hyphenated hyphenated no se que es hyphenated hyphenated hyphen es el guion o sea como que un guion hyphenated es ser no es guionista es como guionizado es como que está lleno de guiones por ende uno tiene varias identidades venezolano, americano judío comediantes o sea es sobre como la identidad como que nos afecta a nosotros y como el mundo ve la identidad a través del humor no vale hoy voy a salir a decirle a alguien que tú sabes que es hyphenated de que está hablando de que está hablando o sea en verdad la palabra no existe no la palabra la vamos a decir igual es que esa es la magia del inglés en el inglés te inventas la palabra que te da la canción no y después un año después es que the official Merriam Weber dictionary has added the following word o sea como que eso es demasiado la real academia es como que no 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 la palabra email no existe todavía no me dañes sí sí pero por eso yo no creo ya en la academia en realidad sí la academia es mentira yo no creo en eso sí es que siempre está retrasado fue hermano al final triste y después de la academia se fue el lingüista el episodio pero nada muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias hermanitos ahora los cuatro puedes volver ahora sí somos hermanos de Dios todos gracias 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 por ver el video.